Carmen, buenos días. A 48 horas casi de dar el pregón que este año la Asociación de Venenistas te ha encomendado, ¿cómo van esos nervios? Bueno, pues bien, mientras no pienso en ello, o bien, cuando pienso, pues la verdad es que bueno, me emociono, la verdad es que se lo tengo que agradecer, porque bueno, primero porque hayan pensado en mí para un acto que para ellos es el principal acto que organizan a lo largo del año, pero después porque han hecho que me pare y te das cuenta como, pues los recuerdos que te vienen son quizás los recuerdos de más pequeños, quizás por eso cuando hablamos de la unidad todos los adultos decimos que volvemos a ser niños, porque los los recuerdos, me da cuenta que los recuerdos que más afianzados tengo en mí, que con más claridad y con más nitidez me vienen, han sido todos desde muy pequeñitas, desde mi infancia. Después quizás con la edad del día a día hace que vivamos tan rápido, que ya los recuerdos de navidades más recientes, pues no son tan importantes, podríamos decir, pero bueno, no son menos importantes tampoco. No podías estar mejor acompañado que por tu hermano en la presentación, ¿no? Totalmente, porque mira, hoy ellos me lo dejaron claro, la verdad es que me avisaron y me hicieron el encargo hace muchísimo tiempo, fue en mayo, me invitaron una tarde, me insistían que fuera por allí por el taller, yo les hago alguna visita, veo cómo están trabajando, cómo van los cursos y ellos me insistían que fueran con mi marido y cuando me lo plantean, me quedé un poco así sorprendida y me dejan claro, yo les dije que tenemos que esperar, que tenemos unas elecciones municipales por delante, que no sabía si seguiríamos o no, y ellos me dejaban claro que me invitaban como concejala de festejo, que me invitaban como persona enamorada de la Navidad y a mí aquello me llegó y la verdad es que voy como yo, como Mari Carmen cabra y me doy cuenta que recordando mis navidades, como yo concibo mi propia Navidad, que no quiere decir que sea ni la mejor, ni la peor, ni la más acertada, cada uno entiende la Navidad como mejor le viene. Para mí la Navidad es mucho de familia, yo soy una mujer de familia, mis palabras van a ir muy dirigidas a la familia y no puedo estar mejor acertada que por mi hermano representando a toda mi familia y sobre todo porque quizás por edad es el hermano que más cercano tengo y el que siempre está ahí cuando lo he llamado. A él sé que le cuesta trabajo porque no es un hombre de micrófonos ni de hablar en público y todavía le agradezco más el esfuerzo y bueno la disponibilidad que tuvo cuando se lo dije, que la verdad es que se lo dije hace poquito, se lo dije una vez que pasó todo el verano, que pasó la feria y fui a su casa y se lo planteé. Y yo necesito estar arropada en mi vida, tengo que tener mi día a día, tiene que tener contacto con mi familia en general y bueno, es una forma de que mi familia estuviera presente en un momento que para mí es bonito. ¿Y qué podemos conocer? Poco, pero no sé, no es un esfuerzo de lo que podemos encontrarnos el sábado por la noche en tu pregón. Bueno, pues te he adelantado un poco familia, familia. Me he dado cuenta que cuando te pones a recordar el pregón tengo que confesar que, bueno, la salvación tengo que confesar que la escribí el sábado, o sea, no le dedico mucho tiempo a mis cosas porque me he dedicado a recordar. Y en una libretilla que me busqué o en el mismo móvil, cuando se me venía un recuerdo bonito y que además quería que quedara, pues lo iba anotando y el sábado fui recopilando todas esas anotaciones y las pasa limpio y les di un recorrido. Son 50 navidades las que voy a vivir con esta, que ya empieza y quiero contarlas un poco. Tengo que decir y así voy a empezar que, como te he dicho, voy a nivel personal, como Mari Carmen Cabra, una otrera nada más, no voy como concejala ni cargo público. Soy mujer de familia y es algo que yo quiero dejar muy patente en Navidad y en todos los sentidos, pero en Navidad incluso todavía se me hace quizás más patente ese sentimiento. Y no puedo desaprovechar porque soy un poco la que rime, es decir, soy la que normalmente reconozco que en todos los lados donde estoy, pues si alguien tiene que levantar un poco de polémica, tiene que decir algo, suelo ser yo y es algo que va conmigo y yo lo asumo y además no pretendo corregirme, fíjate lo que te digo. Pero quiero aprovechar ese momento porque no puede ser una mera palabrería bonita que sirva de adorno para ese día. Me gustaría que mis palabras van a ser cortitas porque bueno, hay un par de actos más, que es la presentación del cartel y la presentación del banderín y no se puede aburrir a la gente ni alargarlo mucho, van a ser muy cortitas, pero quiero que no sean meras flores, sino que lleve dos, tres mensajes, llevan y espero que la gente los lea entre líneas, los lea y los entienda y que lo piense y lo haga suyo. Aunque dices y te han invitado como Carmen Cabra, no deja de pasar que de esos 50, 45 han sido distintos a los siguientes 5, porque durante los otros 5 has estado más pendiente a la ciudad que a tu propia Navidad, imagino. Totalmente, tu Navidad se queda un poco atrás, quizás por eso te decía que cuando empiezas a recordar una a una, pues quizás los últimos años han sido tan veloces que tu propia Navidad y tu propia vida íntima, pues se queda como en un segundo plano, no por eso menos importante, porque tenía otros acometidos en Navidad que me ocupaban más espacio, más tiempo, pero también ha sido vivir una faceta bonita, a alguien que le gusta tanto la Navidad como a mí, que es verdad que es recrear un sueño, he intentado hacer realidad muchas iniciativas desde casa, desde mis amigos, mi familia, a mí me gusta tener gente alrededor, me gusta celebrarlo todo y lo hice con mis comercios, mis comerciantes, en mi tienda yo empecé solo en la tienda donde ya hacíamos una pequeña fiesta para decidir el año, en la misma tienda, después lo hicimos a nivel de la calle con Acuca y ahora he tenido la posibilidad estos años de hacer ese sueño, digamos a lo grande y vestir mi ciudad entera de Navidad y lo mejor de todo hacer disfrutar a nuestros vecinos y a nuestra gente de la Navidad, yo creo que eso es un privilegio el que he tenido. Bueno y aunque mañana vas a presentar lo que será la programación de la Navidad, que es una vecina que nos puedes adelantar. Bueno pues este año hemos empezado, hoy empieza prácticamente el ciclo de mentalismo, de magia, creo que era una forma de adelantar un poco las actividades navideñas, tendremos en la misma línea del año pasado parques de atracciones, la iluminación ya creo que podéis verla aunque no se haya encendido, además que algunas olas puntuales de prueba pues ha cambiado muchísimo, la iluminación está muy estudiada, muy trabajada, muy meditada. Y muy ampliada diría yo. También está ampliada, hemos cambiado pascueros por luces porque estamos un poco deteriorados y bueno hemos hecho algunas pruebas, algunos bocetos que podéis ir viendo en algunos sitios de Utrera, los nuevos pascueros para ver cuál es el más idóneo una vez que encienda la Navidad, cuál se prestaría para que el año que viene lo restauremos. Vamos a continuar con elementos de iluminación, este año os adelanto que hay unos elementos nuevos muy bonitos, os invito a que descubráis dónde está porque mañana mismo yo no voy a decir dónde están esos elementos para que Utrera se dé cuenta, es una forma de darle la bienvenida a los que entran por una vía grande de Utrera de unos nuevos elementos de decoración navideña que anuncian pues el final de la Navidad y bueno que te cuento actividades mil, tenemos el congreso de belenistas por lo que vamos a tener prácticamente 20 belenes regados por toda la ciudad, mañana comunicaremos los días, horarios, emplazamientos y bueno ya se ha puesto en marcha el concurso de belenes y de escaparates y continuamos en la línea, tendremos actividades para los pequeños, para los mayores, hemos puesto en valor aún más nuestro flamenco a través de los villanticos flamencos, hay eventos nuevos que se han creado que ya están en las redes sociales como es la Fisca, es una versión del potaje gitano navideño podríamos llamarlo así, yo creo que es una programación muy amplia que este año ha vuelto a crecer todavía más y para todas las edades. Y el árbol, el ya tradicional árbol y la bola, ¿dónde va a ir? Pues bueno, te adelanto que la bola va en la fachada de Casa Surga, este año allí no habrá mapping y entonces era una forma de tener allí un recurso para que la gente se acerque a aquella zona a hacerse la típica foto en la bola. Habréis visto este año además que los motivos navideños son muchos en bola, con eso yo bromeaba, el otro día decía que a ver si atraían un poco la suerte del bombo de la lotería de Navidad y el árbol... Tenemos lotería al lado, tenemos al lado. No tenemos, no tenemos. Vuelve a Pío XII, el árbol va a Pío XII, pero sí es verdad que la iluminación de la calle de las mujeres este año ha cambiado, son motivos que salen desde líneas de fachada para que no interrumpan la visión desde el mismo altozano, se va a ver como pértice final de la calle de las mujeres el árbol de Pío XII. Pues nada, darte las gracias por este ratito era simplemente ver cómo estás antes de ese pegón que sabemos que seguro que va a ser muy bonito y extrañable y desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias a vosotros. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que querías de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si hasta el agua que yo bebo te la tengo que pedir